Vamos a iniciar de una vez con las noticias. Sindicalistas y estudiantes de la Universidad Nacional marcharon hacia la Asamblea Legislativa en contra de la aprobación de la Ley de Asocios Público Privados. Comenzamos. Miembros de CETUES y organizaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador se concentraron en la Minerva. ¡Viva los trabajadores! ¡Viva la UBES! Los manifestantes dijeron estar en contra del artículo 3 de la Ley de Asocios Público Privados que según ellos daría pie a la privatización del alma mater. Vendría posteriormente una reforma a la ley orgánica. Luego ahí se contemplaría también lo que es las cuotas de los estudiantes que vendrían a modificarse. Si ahorita estamos hablando de una cuota mínima que tienen los estudiantes de 4.80 después vamos a estar hablando de una cuota de 50 a 60 dólares por estudiante. La marcha circuló por la 25 Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II hacia la Asamblea Legislativa. Los sindicalistas aseguran que la aprobación de la normativa también pondría en riesgo los puestos de trabajo de los empleados de la institución. En el área laboral tendríamos despidos masivos de trabajadores porque concesionarían los servicios que prestan compañeros trabajadores de servicio acá dentro de la universidad como por ejemplo la seguridad. ¡Ese es la U! ¡Ese es la U! La protesta terminó frente al Parlamento donde los manifestantes permanecieron por varias horas entonando consignas contra la normativa. Para Teleprensa Canal 33, Armando Urquilla.